Estoy a punto de llorar como los hombres Y estoy a punto de rajarme por quererte Y aunque me aferro a no querer ni oír tu nombre Yo quiero verte, yo quiero verte Sin darme cuenta me arranqué por otro lado Y te hice el reto de ya no querer mirarte Y estoy a punto de volver arrodillado Para besarte, para besarte Solo pido que si vuelvo No digas reproches Ni me hagas desprecios Como todos los errores También el que tuve Ya tiene su precio Ya tiene su precio Ya tiene su precio Estoy a punto de entender que fui vencido Y estoy a punto de rajarme por quererte Y como soy buen perdedor arrepentido Hoy quiero verte Hoy quiero verte Hoy quiero verte Hoy quiero verte ¡Suscríbete al canal!